El humilde homenaje nuestro era acompañar lo que había propuesto abuelo, plantar estos árboles, poder reflexionar con el resto de la sociedad para que esto no suceda nunca más. Estos árboles tratan de convertir un hecho trágico en vida. Las abuelas nos enseñaron eso, las madres nos enseñaron eso y nosotros tenemos la obligación de sostenerlo de tal futuro. Sigamos militando la causa de memoria por la verdad y por la justicia, que se la pasemos esa posta a los más jóvenes y que esto no termine nunca hasta que no aparezca el último de los niños que hoy ya son adultos y hasta que no aparezca el último de nuestros compañeros. Gracias por ver el video.